El Partido Popular es una agrupación inspirada en el social cristianismo. El humanismo es algo que llevamos muy presente. Y Martín, con esa sencillez, con esa humildad con la que él se acerca a la gente, rompe ese paradigma de que las personas ven muy distante a un mandatario. Eso es importante, que la gente sienta que está hablando con alguien de tú a tú. Y Martín no solamente habla con ellos, los escucha, dialoga con ellos y toma en cuenta las cosas que le dicen. Es un humanista, es una persona digno, representante de los pensamientos del Partido Popular.